Esta mañana el gobierno de Guadalajara realizó la entrega de la escultura Alegría, obra del artista tapatío Sergio Garbal y que forma parte del proyecto de arte público de la ciudad. Enrique Ibarra Pedrosa, presidente municipal interino, explicó sobre esta entrega, la última del proyecto de arte urbano que entregará la administración. Y ahora no es cosa menor, los 15 toneladas, la creatividad de Garbal, si ustedes pasan aquí en la noche tiene otro tono, si hay sol, si hay lluvia, cambia también. Alegría está situada sobre el puente de avenida Lázaro Cárdenas a su cruce con Fueye, mide ocho metros de altura y pesa siete toneladas, tuvo un costo de 12 millones de pesos. Con esta develación solo faltaría una pieza del conjunto de la obra denominada Las Tres Gracias. En el evento protocolario estuvieron varios vecinos de las colonias cercanas, mismos que dieron su punto de vista sobre el programa de arte público del gobierno de Guadalajara, algunos algo inconformes. A nosotros nos parece muy interesante, creo que es un aporte cultural importante para nosotros como jaliscienses y que poco a poco tiene que ir resaltando lo que es la cultura. Pues es que a mí me interesaban otras cosas, pero pues ya está hecho, ya no puedo opinar nada. En cámaras de vigilancia para nuestra colonia, en pavimentación, en arreglar la unidad deportiva, en luz, en nuestra colonia, eso es lo que a mí me interesaba más. La inversión total del programa fue de 40 millones de pesos. Las ocho nuevas esculturas que decoran la ciudad tuvieron un costo de 34 millones. Los seis restantes fueron utilizados para restaurar monumentos y esculturas de la capital del estado. Y aunque algunos tapatíos no estuvieron de acuerdo con este proyecto, continuó llegando a su última etapa. La última pieza del arte urbano será develada en la siguiente administración, con Ismael del Toro a cargo. Guillermo Silva, Meganoticias.